Rápidamente vamos a ver a qué pacientes les tenemos que disminuir la dosis de digoxina. Tenemos ciertas dosis, dependiendo obviamente del peso del paciente, la dosis de digoxina que le vamos a dar. Pero si tenemos un paciente que tiene índice de masa corporal bajo, estos son pacientes a los que hay que disminuirles la dosis de digoxina. Porque la digoxina es una molécula de uso de medicamento que su principal sitio de almacenamiento es el tejido adiposo. Entonces si es un paciente que tiene índice de masa corporal bajo, o sea que está flaco, que ya no tiene masa muscular, no tiene adipositos, en la masa muscular y en los adipositos se almacena la digoxina. Entonces si el paciente tiene índice de masa corporal bajo, vamos a tener que disminuirle la dosis de digoxina. Porque si le damos la dosis normal de digoxina, podemos tener o podemos inducir una toxicidad por digoxina. Porque el paciente tiene menos masa muscular, menos tejido adiposo, y entonces ya no se va a almacenar. O sea, sí se va a almacenar en el tejido adiposo, pero va a haber mucha más concentración de digoxina comparada con la cantidad de tejido adiposo que tiene este paciente. Entonces paciente que tiene índice de masa corporal bajo, o sea que tiene disminución del tejido adiposo, disminución de la masa muscular, le tenemos que disminuir los niveles de digoxina. También si tenemos un paciente que tiene insuficiencia renal, hay que disminuir la dosis de digoxina, porque la digoxina es excretada por los riñones. Ahora, si tenemos un paciente que tiene digamos 60 años o más de 60 años, obviamente a esos pacientes se les da menos dosis de digoxina. Pero la razón es porque ya empiezan a tener falla renal. Ya sabemos que conforme avanza la edad se van perdiendo nefronas. Entonces la razón por la cual a un paciente que tiene más de 60 años o que ya está grande, la razón por la cual le vamos a disminuir la dosis de digoxina, es porque ya tiene o va a tener insuficiencia renal y la digoxina se excreta de manera renal. Es cierto que los pacientes que tienen más edad, pues en menor mayor grado van teniendo menos adipositos, menos masa muscular, pero no es mucho el efecto que se da en la masa muscular y en los adipositos por la edad comparado con el cambio brusco que se da con la edad en la insuficiencia renal. Entonces la razón por la cual a un paciente de mayor edad le vamos a disminuir la dosis de digoxina va a ser por la insuficiencia renal que se va desarrollando con el avance de los años y no tanto porque está teniendo una disminución de la masa muscular o una disminución del tejido adiposo con los años. Nos vemos en el siguiente video de Futuros Médicos Científicos e Ingenieros. ¡Gracias!